¿Ha resultado herido en un accidente de automóvil? ¿Tiene dolor de cuello o espalda o dolor de cabeza como resultado de su lesión en automóvil? Somos NeuroSpine Clinic, la principal solución de salud para lesiones de automóviles de Houston durante más de 20 años. Sin costo inicial para usted, de que la persona que lo lastima pague por los daños causados. Nosotros hacemos radiografías dentro de la clínica. Tenemos un equipo de médicos que le puede ayudar con sus lesiones. NeuroSpine Clinic, un negocio local de Houston.